acabamos de montar el ancor barcaras con batallas de agua con pistolas peligro nos ponemos en la parte delantera tan duro ahí vamos en la barca, ¿eh, Hugo? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Es que si echan agua al móvil es que el móvil se estropea disparando agua al enemigo y ahora el elefante el elefante que se va por la tronca, mira, como el tuyo de por la mañana ¡Ah, mira! ¡Hija! ¡A beber, no, no puedes beber! Ahora vienen unos enemigos en frente a ver si nos disparan nos damos la vuelta, por si acaso así nos vemos y ahora el día de ancor y se ha embargado al fondo ¡Ah, re! ¡Ah, re!